Bueno, buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, soy el rector de la universidad, porque puede suceder que haya alumnos que nunca me hayan visto, como es normal. Entonces, pues nada, compartimos aquí vosotros como alumnos, otros como profesores, en mi caso como rector, compartimos un proyecto común, que es hacer universidad todos los días. Y la universidad, como os decimos muchas veces, y os habrán dicho en cada curso y por mil vías, la universidad es mucho más que lo que pasa dentro del aula, el examencito que hago, la nota que me ponen y el título que acabo sacando. La universidad debería ser o puede ser mucho más y se vive dentro y fuera del aula. Este es un ejemplo de lo que puede suceder fuera del aula. Por iniciativa de algún compañero vuestro y de un profesor, tenemos a un invitado que viene a compartir con nosotros pensamientos, reflexiones y respuestas a lo que vosotros queréis preguntar. Y entonces, yo he querido estar hoy aquí, que no estoy en todas las cosas, pero en algunas estoy porque debo estar y en otras porque quiero estar. Y en este caso, además de deber estar, quiero estar porque, aparte de que quiero y admiro mucho a Ana Botella, porque me ha tocado compartir cosas en mi vida con ella y he podido aprender, pero además es que quiero aprovechar la ocasión para deciros de forma práctica algo que os dirán muchas veces también de forma teórica en esta casa. Y me voy a explicar por qué. Para presentarla, como por suerte está en Wikipedia, es muy conocida y tal, pues no os añado mucho valor diciéndoos las responsabilidades que ha tenido y que ha sido mujer del presidente del gobierno durante ocho años en España. Es que esto no... y que luego su responsabilidad es la alcaldía. Todo esto sobra porque si no lo sabéis lo podéis encontrar en Wikipedia. Sin embargo, hay algo que si no os lo digo no lo sabríais. Y eso es lo que quiero hacer para presentar a Ana Botella. Muchas veces, eso os habrán comentado o vosotros intuiréis que la vida es un tesoro que se nos pone en las manos para administrarlo. Y es un tesoro que cobra muchas formas. Cada uno tiene sus dones, sus posibilidades, sus oportunidades. Y eso, se nos pone en las manos para administrarlo. Muchas veces nos confundimos y pensamos que somos propietarios del tesoro en vez de administradores. Y nos dedicamos a intentar sacarle partido y considerarnos acreedores en vez de deudores de eso que tenemos, de eso que nos ha sido dado. Creo que una de las misiones de la universidad es hacer entender a cada universitario que entre otras cosas ser universitario y muchas más cosas y dones que tenéis eso es un tesoro que se nos pone en las manos para administrarlo en favor propio pero sobre todo en favor de los demás. Y esto es la cosa que más me ha llamado la atención siempre de Ana. Porque Ana en un momento dado de su vida se hace consciente de que por las circunstancias de la vida porque ha sido mujer de un presidente de gobierno que ha estado en el gobierno de España durante ocho años porque tiene un montón de amistades, de gente muy valiosa que puede hacer mucho por los demás se plantea, además de su propia opción vocacional, luego por la política y tal pero en ese momento, que es cuando estábamos en Moncloa, se plantea hacer algo con esa red de relaciones y con sus posibilidades hacer algo por los demás. Y vamos, se plantea complicarse la vida, que es de lo que va esto porque al final cualquier cosa que queramos hacer con lo que nos ha sido regalado es complicarnos la vida y decir lo contrario es mentir, pero son complicaciones de la vida para ser felices porque realmente cuando uno se pone en juego y se entrega, pues uno es más feliz. Y esto es lo que quiso hacer Ana hace ahora, hace 18 años. Y a mí me tocó presenciarlo y es algo que la verdad es que no sé si te he dicho alguna vez, creo que nunca te lo he dicho pero es algo que me edificó muchísimo porque cuando uno, eso ya lo ha sido toda la vida tiene muchas posibilidades de disfrutar mucho de muchas maneras sin complicarse la vida dar el paso al frente y decir yo lo que tengo, lo poco o lo mucho que tengo lo voy a intentar poner en juego para la mejora de la sociedad. Esto es maravilloso. Ella lo que hizo fue crear una fundación que se llama Integra que tuvo la intuición de convencer a empresarios de este país para que al principio de a dos les pedíamos que contrataran a dos personas que procedieran de cárcel, prostitución, droga y tal. O sea, gente que nunca se le contrataría en un proceso de selección de una empresa por los antecedentes que tiene. Entonces, les pedimos que confiaran en contratar a dos personas al año como patronos que eran de la fundación y darles una segunda oportunidad. Para haceros el cuento corto, ayer celebrábamos un acto en Madrid donde la fundación Integra ha contratado ya a 14.000 personas en estos 17 años, a 14.000 personas a las que se les ha dado una oportunidad y todas procedentes de estos colectivos de exclusión social. Y gente que normalmente, si no se les da esta oportunidad, no se reinteren al mundo del trabajo y entran en el bucle de la exclusión irrecuperable. Bueno, esto que empezó con un diocito y que Ana supo invitar a empresarios muy importantes de este país a que hicieran una pequeña confianza que luego se ha ampliado muchísimo. Ayer entregábamos premio a empresarios que han acabado contratando a 2.500 personas, empresas como Acciona, Eulen, tal, a 2.500 personas llevan ya contratadas de estos colectivos que las han integrado con el mismo éxito y con el mismo ratio de éxito y de perseverancia de las empresas que aquellos que entran por un proceso de selección normal. ¿Por qué? Que es el resumen de la cuestión. A la gente cuando se le da una segunda oportunidad, o la primera quizá, porque no la han tenido en su vida, la aprovecha. Bueno, pues esto que es fruto de haberse puesto en juego y de haber dicho yo me quiero comprometer con algo valioso en una sociedad y voy a decir lo que puedo hacer. Es algo que me impactó mucho y que creo que describe más a Ana Botella que si ha sido alcaldesa de Madrid o mujer representante de gobierno o lo que sea. Esto describe a la persona, no al personaje. Y es lo que quería hacer hoy teniendo la oportunidad de tenerte aquí, Ana. Muchísimas gracias. Creo que es un privilegio tenerte aquí para que nos cuentes y para poderte preguntar. Y ya os dejo con quien va a dirigir. Muchas gracias, rector. Bueno, primero, buenos días a todos. Muchas gracias al rector por poder venir y hacer esta introducción. Gracias, Ana, por estar aquí. A Macarena, a Álvaro y a todos los alumnos. Bueno, yo sobre todo me voy a encargar de hacer una pequeña introducción de quién es Ana Botella. Yo creo que, bueno, muchos de vosotros ya sabréis quién es. Es una persona que ha tenido muchas responsabilidades. Y lo interesante de hoy es que, sobre todo, podamos descubrir también quién es la persona que está detrás del personaje de Ana Botella. Es un privilegio el que pueda estar hoy aquí. Entonces, pues nada, yo os animo a todos a que podáis preguntar libremente todo lo que queráis. Y, bueno, como sabéis, ella fue alcaldesa de Madrid durante unos cuantos años, desde 2011 hasta 2015. Y luego, pues bueno, también es presidenta de la Fundación Integra. Y eso, básicamente. Así que nada, le dejo la palabra a Álvaro, por si quiere decir alguna cosa. Pues muchas gracias, Álex. Y gracias a todos los que habéis acudido a esta convocatoria. Estamos echando a andar con un proyecto, Ana, y te agradecemos mucho que has querido ser la primera persona que hoy comparte con nosotros este rato de conversación sobre política. Política entendida como servicio público. Política entendida de cara a la gente. Estamos arrancando con la Sociedad de Estudios Políticos. Un nuevo proyecto que, bueno, pues fruto de la motivación de Alejandro y también de las inquietudes que teníamos algunos profesores por ofreceros un espacio de formación política de verdad. No del politiqueo que a veces escuchamos en los medios de comunicación, sino de poder conocer de primera mano a personas que han pasado por la política y que también han pasado por la política con un enfoque, como bien decía hoy el rector, un enfoque humano y también un enfoque del humanismo cristiano. ¿Por qué no vamos a decirlo? Y por eso lanzamos este proyecto. Tenéis todos un folletito en vuestras manos, ¿vale? Un poco de lo que queremos hacer. Echadle luego un vistazo. Y hoy contamos con Ana Botella, que yo creo que encarna muy bien, digamos, el enfoque y el carisma que queremos para esta pequeña escuela de formación universitaria sobre política. Una persona que se preparó adecuadamente, que se preparó una oposición, que sacó una oposición, que ha tenido una implicación muy grande, que ha entendido siempre la política en un sentido social. Seguro que muchos de vosotros veis por ahí los furgones del SAMUR social, por ejemplo, en las calles de Madrid atendiendo a la gente sin hogar ahora que llega el frío. Bueno, pues eso a lo mejor muchos no lo sabéis, pero se lo debemos a Ana Botella por esa preocupación por las personas, que al final es lo que tiene que guiar la vida política, ¿vale? Os animamos a que podáis venir a las próximas sesiones, que haremos con una periodicidad quincenal. Y no me enrollo mucho más, porque lo que importa es que escuchemos a Ana Botella, que sea la protagonista y la que tiene que decir muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Quiero dar en primer lugar las gracias al rector. Yo estoy, evidentemente, en esta universidad hoy, porque creo que esta universidad es un proyecto fantástico y porque además tengo muchos vínculos personales, pues con el rector, por supuesto, y con algunas otras personas de la universidad. Y además tengo que decir que me parece fantástico este proyecto, me parece fantástico que haya aquí un montón de gente joven que de alguna u otra forma puede estar interesada en la cosa pública, en la política. Para empezar, me gustaría decir que en un momento en el que tan mal está vista las personas que se dedican a la política, me gustaría reivindicar la función pública y me gustaría reivindicar la cosa pública o la política, como lo queramos llamar. Yo creo que trabajar por los intereses de todos debe ser al menos igual de respetable que trabajar por los intereses de una parte de la sociedad. Con lo cual, lo primero que me gustaría decir es que reivindico el servicio público y reivindico el dedicarse a la cosa política. En segundo lugar, me gustaría decir algo que yo creo que en cierta forma demuestra por qué quiero reivindicar a la política. Yo he tenido la suerte, como algunos de los que están aquí, todos sois muy jóvenes, me decía Alex que él nació en el año 96, pero yo he tenido la suerte de ver la gran transformación que se ha producido en España en los años que llevamos de democracia. Y tengo la suerte de haberlo visto desde un sitio bastante privilegiado. Y me gustaría dar un dato. Y yo creo que con ese dato sería suficiente para saber lo importante que ha hecho España en esos 40 años. España es justo, es junto con otros tres países en el mundo, que son Japón, Finlandia y Corea, los que han hecho una mayor transformación en un corto periodo de tiempo. Ningún otro país en la historia del mundo, ningún otro país en 40 años ha hecho crecer el Producto Interior Bruto como nosotros, ha hecho crecer la renta per cápita, ha hecho una red de infraestructuras, una sanidad pública, una enseñanza, en fin, serían innumerables los ejemplos. Con lo cual yo quiero decir que eso lo hemos hecho, evidentemente, todos los españoles. Los españoles somos los protagonistas de eso que se ha hecho en 40 años y los políticos, que son reflejo, sin duda, de la sociedad en la que viven, pues algo han hecho para que España haya tenido ese avance en 40 años. Y me gustaría decir otra cosa, que creo que también es un principio fundamental. Los que estáis aquí, de alguna forma, estáis interesados en la cosa política, yo pues os quiero decir algo por lo que creo que tenéis razón de estarlo. Desde ningún otro puesto cabe una mayor capacidad de transformación de la sociedad conforme a los principios en los que uno cree. conforme a los principios en los que uno cree, cuando se está en un puesto político, se tiene una gran capacidad de influencia, de actuar conforme a unos principios y a unos objetivos. Y en cuarto lugar, me gustaría hablar de la ética de la política. O sea, yo creo, decir solamente una pincelada, yo creo que en la política, como cualquier otro ámbito de actuación, como cualquier otra profesión, como cualquier otra actividad, tiene que guiarse conforme a unos principios éticos. ¿Y cuáles son para mí los principios éticos por los que se debe guiar un político? Yo creo que al final los mismos probablemente que cualquier otra persona. Creo que hay que actuar siempre conforme al sentido del bien y del mal, respecto a la propia conciencia. Creo que hay que mirar a largo plazo. Yo creo que uno de los grandes problemas ahora mismo de los políticos en general es que se mira a muy corto plazo y hay que saber que te propones a un largo plazo, a un medio plazo, y aunque no vaya conforme a las encuestas, pues, sin embargo, actuar conforme a esos principios. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que ahora mismo estamos en una crisis de liderazgo. Estamos en una crisis de liderazgo no solo en España, sino en general en el mundo. Eso es debido a muchas razones. Me gustaría solamente, pues, quizá señalar una o dos. En primer lugar, yo creo que el cambio, siempre que en la historia de la humanidad ha habido un cambio en la forma de comunicación, ha habido problemas. Nunca ha habido un cambio en la forma de comunicación tan grande como el que vivimos ahora y estamos en el proceso de adaptación. Y luego, evidentemente, la revolución tecnológica, la revolución digital, que está transformando el mundo laboral y que está destruyendo muchos empleos y que, en cierta forma, está provocando crisis en muchos sectores, eso hace que estemos también en ese proceso de transformación que está haciendo más difíciles los liderazgos. Eso me gustaría decir como cuatro ideas generales. Ahora me gustaría hacer referencias a mi historia personal de una manera muy breve para que luego ya empecéis las preguntas. De una forma o de otra, yo desde el principio de la democracia he vivido ese periodo. Yo en el año 79, en las primeras elecciones democráticas, yo en ese momento, debido a las oposiciones que acababa de hacer, yo trabajaba en el gobierno civil de Logroño. En ese momento, mi marido, por primera vez, se había ofrecido para participar en política y entonces entró en política en Logroño, en el año 79, en un partido que a vosotros os puede sonar ahora, en fin, era el embrión de lo que ha sido después el Partido Popular, da igual cómo se llamara, y yo vi cómo se hacía el recuento de votos de esas primeras elecciones democráticas. Y bueno, es que realmente no tiene nada que ver. Ha sido tal el proceso de transformación, yo estaba en el gobierno civil, era además el primer día que me incorporaba a trabajar después de haber nacido mi hijo mayor y en ese momento se tardaba en contar las papeletas toda la noche. Las papeletas se acababan de contar al día siguiente, a lo mejor a las 9 o las 10 de la mañana. En ese momento empieza la vida democrática en nuestro país y en el año 82, mi marido es diputado por primera vez, yo durante todos esos años tengo la suerte de trabajar en la administración pública en distintos sitios. Tendría anécdotas para contar, pues trabajé, no sé, en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Hacienda. Trabajé durante todos esos años hasta que mi marido llegó a la presidencia del gobierno y vi también, por un lado, vi la transformación que se estaba produciendo en la política y a la vez la transformación que se estaba produciendo en la administración. Y aquí me gustaría decir una cosa, hay que decir que España, una cosa que tiene es un fantástico cuerpo de funcionarios, que lo ha tenido siempre, es algo que ha sido fundamental, eso es fundamental para que un país tenga institucionalidad, que haya un cuerpo de funcionarios realmente que hagan funcionar la administración, sin duda con errores y con aciertos, pero que tenga unos métodos. En el año 87, mi marido fue el presidente de la Junta de Castilla y León, yo allí seguía trabajando en la delegación de Hacienda de Valladolid, y tengo que decir que vi lo que fue el proceso de transferencia del Estado a las comunidades autónomas, en ese momento todavía las comunidades autónomas no tenían transferidas todas las competencias y podría contar miles de anécdotas de lo que supuso, de lo que era en ese momento una comunidad autónoma, de las competencias que tenía, de las que no tenía, de lo que la gente percibía, de lo que era una autonomía que no tiene nada que ver con lo que es ahora. Y ya en el año 89, mi marido fue presidente del Partido Popular, candidato a la presidencia del Gobierno, estuvimos ocho años viviendo en Moncloa, he conocido la administración de lo que es vivir, y bueno, yo podría decir muchas cosas de esos años que de la presidencia del Gobierno creo que fueron unos años en los que, bueno, fueron unos años en los que me gustaría señalar solo creo que cuatro cosas fundamentales, cuatro puntos, podría hablar muchísimo. Se acabó con ETA, que creo que es algo fundamental, ETA mató en España desde el momento de su nacimiento hasta que se acaba prácticamente, habría mucho que hablar sobre ese tema, mató a mil personas, con lo cual yo creo que el acabar con ETA sin duda era una cosa fundamental. Se creó más empleo que nunca y fue la gran incorporación de la mujer al mercado laboral. Yo, bueno, cuando se habla tanto ahora del tema feminista y en cierta forma, bueno, con una bandera que en muchas ocasiones pues se dicen cosas en las que francamente no estoy de acuerdo, creo que es fundamental la incorporación de la mujer al mercado laboral que se hace de la manera más importante en esos años, en esos años que el Partido Popular o el centro derecha, como se quiera llamar, es por primera vez en la democracia, llega al gobierno y ahí se produce el momento más importante de incorporación de la mujer al mundo laboral que es lo que hace de verdad a la mujer ser independiente. No hay nada que haga tan independiente a nadie como el tener un trabajo. Ese es un segundo punto que me parece muy importante. Creo que fue muy importante también la posición de España en el mundo. Creo que en el mundo que vivimos hay que tener muy claro en qué parte del mundo quieres estar y qué es lo que tienes, qué objetivos te tienes que marcar. Y creo, sin duda, que la posición de España en el mundo en ese momento fue muy importante. Y bueno, podría seguir hablando de otros muchos, pero bueno, creo que fue cuando España creó mayor número de empleos, infraestructuras, mayor riqueza. Eso es una realidad. Y hubo momentos, sin duda, terribles. Pero yo creo que las obras de una institución, de personas, hay que verlas siempre en su conjunto. Y yo creo que mirando lo que fue el conjunto, creo que fue un periodo muy fructífero para la historia de España. A continuación voy a decir también unas cuatro cosas de mi paso por el ayuntamiento. Tuve la inmensa suerte de trabajar por la ciudad que he nacido, por la ciudad donde he crecido, donde he estudiado, donde he hecho toda mi vida. He tenido la suerte de trabajar por mi ciudad durante 12 años. Porque yo no podría separar los cuatro años que fui alcaldesa de Madrid sin los ocho años anteriores. Los ocho años anteriores, pues tuve la suerte de tener como alcalde a Alberto Ruy Gallardón, que creo que ha sido una persona muy importante en la historia política reciente. Y tuve la suerte, durante esos primeros de esos 12 años que he estado en el ayuntamiento, podría decir que seis años fueron de vacas gordas y los otros seis fueron terribles. Entonces, durante esos primeros seis años, pues yo creo que la ciudad de Madrid hizo la gran transformación que nunca antes se había hecho. Yo creo que las ciudades hacen en distintos periodos transformaciones que valen para varias generaciones. Y es verdad lo que tú decías. De las primeras cosas que hice al llegar al ayuntamiento de Madrid fue la creación del SAMU Social. Lo primero que hice, nada más llegar, me pareció, llegábamos a mitad del año, el presupuesto ya estaba prácticamente, se había gastado bastante, como es normal, el mes de junio. Y miré a ver lo que quedaba y entonces, bueno, la ciudad de Madrid estaba ya envejeciendo, no tanto como lo es ahora, pero la ciudad de Madrid es una ciudad muy envejecida. Y decidí, pues con aquello que quedaba, hacer muchas, muchas, muchas teleasistencias para personas mayores. Porque esos años, tengo que decir que hicimos muchas infraestructuras para personas mayores de todo tipo, inmediatamente cerré el metro de Madrid, que se abría en esa campaña que decías tú del frío. A mí me parecía que no era digno que esas personas que están en las calles de nuestra ciudad, los homeless fueran a vivir al metro y entonces me pareció que algo había que hacer. Decidí cerrar el metro y decidí hacer muchísimas más plazas y decidí que todos los fondos que teníamos había que abrir, en esa concejalía, había que abrir rápidamente plazas para esa gente sin hogar. Y así lo hicimos y se cerró. Y el SAMUR Social, que se hizo a imitación del SAMUR Protección Civil, el SAMUR Protección Civil yo creo que es de algo muy admirado por todos los madrileños, que se ha copiado en cantidad de países de América, de Iberoamérica. Y el SAMUR Social se hizo a imitación del SAMUR Protección Civil, que lo había hecho José María Alba del Manzano. Y yo lo que hice fue copiar ese SAMUR Protección Civil para el SAMUR Social. Podría contar miles de cosas que se hicieron en esos años, pero se hizo una transformación tan importante. Ahora nadie creería, por ejemplo, se hicieron de todo, centros para mayores, centros culturales, escuelas infantiles, muchas escuelas infantiles, centros para ancianos juntas en los distintos distritos de Madrid, cosas culturales y se hicieron obras tan costosas como fue el soterramiento de la M30. Nadie entendería hoy la Ciudad de Madrid sin el soterramiento de la M30. Esa es una obra que quedará para muchas generaciones, pero luego llegó la segunda parte, que fue pagar la deuda. Entonces, a mí ya me tocó, cuando yo llegué a la alcaldía, me tocó pagar la deuda, era inevitable. Yo había vivido eso en la administración del Estado cuando llegamos a la presidencia del gobierno, mi marido, lo primero que hizo fue hacer dos acuerdos de no disposición o tres presupuestaria en los seis primeros meses, porque no había dinero para pagar las pensiones. Y yo cuando llegué y vi realmente los presupuestos, que por supuesto los conocía, porque repito, llevaba ocho años en el ayuntamiento, pero no con la crudeza de verlos, y vi que de cada cuatro euros del presupuesto, los madrileños empleábamos un euro en pagar la deuda y que además todos los días bajaban los ingresos. Dije, esto no queda más remedio, no nos queda, es muy desacrificado, es un plan fatal. Lo de pagar la deuda sabes que te destruye. Y además se dan unos momentos muy, muy, muy complicados en la historia de España, muy complicados, con una crisis como nunca hemos vivido, por poner un dato de lo que fue esa crisis, que ha sido un antes y un después. España, desde el año 59, con un plan de estabilización muy importante, que sienta las bases de la economía moderna, en la que nunca nos hemos puesto de acuerdo, pero se van entre un millón y dos millones de personas, tienen que emigrar a sitios, por ejemplo, como Venezuela, pues cada generación ha vivido mejor que la anterior. Y eso se rompe en esta crisis, con lo cual, esta crisis ha desgarrado la sociedad española y eso ha tenido, sin duda, unos efectos de los que probablemente todavía no nos hemos recuperado. Entonces, en ese momento, en el Ayuntamiento de Madrid, desde luego decidimos que no nos queda más remedio que todos nuestros esfuerzos dedicarnos a la deuda. Y la verdad es que en cuatro años, en las que éramos responsables, yo fui responsable de esos presupuestos, pues pagamos prácticamente el 40% de la deuda. Cuando yo llegué a la alcaldía, la deuda que teníamos eran casi 7.000 y pico millones de euros y la dejamos por debajo de 5.000. Eso tuvo, sin duda, un coste brutal, pero bueno, yo creo que era lo que teníamos que hacer. Yo creo que cuando estás convencido de que tienes que hacer una cosa, pues no te queda más remedio que hacerlo. Y luego, pues después, como el rector ha contado, pues una de las dedicaciones que he tenido es dedicarme a la Fundación Integra. Tengo que decir que el rector fue fundamental en la creación de esa fundación. Me ayudó desde el principio, sin él probablemente no existiría esa fundación. Me ayudó desde el principio y además, cuando los años que yo estuve en el ayuntamiento, él fue el presidente de la fundación. Yo dejé la presidencia de la fundación, evidentemente, y él sin duda fue fundamental. Y yo creo que, bueno, a mí también yo, ya que estoy aquí, pues también voy a decir algún... O sea, yo creo que esta universidad a mí siempre me ha admirado, siempre lo digo, lo digo siempre a todos los sitios, cuando tengo oportunidad de decirlo. Yo creo que esta universidad ha hecho algo increíble. En un momento en el que ya la población universitaria es menor, porque la gente que se va incorporando a la población universitaria es menor, porque desgraciadamente tenemos lo que se ha llamado un invierno demográfico y cada vez son menos las personas que llegan a la universidad. Esta universidad lo que ha hecho es crecer, crecer, crecer y crecer, siendo además una universidad privada, con lo cual, evidentemente, pues es más difícil. Y entonces yo creo que teniendo esas dos características de ser una universidad privada en un momento en el que son el menor número el que se incorpora a la población universitaria, pues yo, sinceramente, creo que tiene mucho mérito y yo creo que en ese mérito tiene mucho que ver el rector, porque es rector, por lo menos, ¿desde hace 22 años? ¿Eh? Bueno, ¿2003? Bueno, ¿16? Bueno, son muchos. Con lo cual, yo le quiero dar la enhorabuena y os quiero dar a todos la enhorabuena por tener la suerte de estar en esta universidad y que ojalá, pues esto sea el germen de algo que invite a muchos a dedicarse a trabajar por el resto de la comunidad, a trabajar por todos, pues con unos objetivos y con unos principios. Muchas gracias. Bueno, pues vamos ahora por las preguntas. Yo por introducir un poco el tema de las preguntas, yo te quería preguntar un par de cosas. Lo primero, de todos estos años que has estado al servicio del interés general y del bien común, ¿con qué experiencia te quedas? Pues sí, yo me quedo con la experiencia de haber tenido la suerte, de habiendo vivido luego los momentos más duros, de haber recibido muchísimo cariño de la gente y eso es algo que nunca lo podré devolver. Pues nada, ya empezamos el turno ya de preguntas. Bueno, Ana, en primer lugar, gracias por venir a esta universidad. Te quedas un par de preguntas, pero quiero razonarla bien. En primer lugar, teniendo el panorama político que tenemos ahora, ¿cómo valora usted el futuro político de España en el contexto de división política, polarización e ideologización de los partidos? Y, aunque es una pregunta controvertida, pero aprovecho la situación, ¿cree usted que es un error histórico en el momento en el que nos encontramos a día de hoy? ¿Haber sacado a Franco del Valle de los Caídos? Muchas gracias. Bien, empezando por la primera, yo creo que tenemos varios problemas fundamentales, pero en primer lugar, la unidad de España. O sea, me parece que España es uno de los países más importantes del mundo, con lo cual me parecería terrible que se deshiciera, con lo cual ese me parece el problema fundamental. El segundo problema, me parece, no me parece mal que los partidos tengan ideología. Yo creo que la ideología es buena. O sea, yo creo que es muy difícil no tener, no creo en la política sin ideología. Creo que toda acción política debe tener un sustento ideológico debajo. Y a mí solamente me gustaría poner un ejemplo. Y no quiero ser partidista. Pero yo solo invito a hacer una cuestión. Miremos el mapa del mundo y entonces veamos cuáles son los lugares del mundo donde ha habido mayor progreso. Simplemente eso. Yo os invito a que hagáis ese ejercicio. Y bueno, lo cierto es que en la historia de la humanidad ha habido ideologías. Y el error que se creyó fue que después de que cae el muro de Berlín y que cae un mundo, que ya no iba a haber más ideologías nada más que en un sentido. La ideología siempre va a existir porque cada uno tenemos una ideología. Yo creo que hay otro problema fundamental que es la ruptura que se ha producido, como decía antes, no solo en el mundo sino en España, la ruptura generacional. Esa brecha generacional que se ha producido precisamente por la crisis, con lo cual creo que también es muy importante que haya políticos que sepan mirar a largo plazo teniendo en cuenta cuáles son sus objetivos. Desde luego el crecimiento económico me parece absolutamente fundamental y el crecimiento económico, tal como yo lo entiendo, suele tener una ideología detrás. Con lo cual yo creo que los dos problemas fundamentales ahora mismo son esos. Respecto al tema de Franco, ya sé que este es un tema tremendamente controvertido. Vamos a ver, yo sinceramente creo que este no era un problema para los españoles. Yo creo que a vosotros ahora mismo, los que estáis aquí, alguien nos pregunta hace cuatro años o dos que dónde estaba Franco y bueno, pues vamos a ver. Yo creo que este país hace una cosa muy importante, admirado en todo el mundo, que es la transición. Hay un momento de la historia de España que la gente decide mirar hacia adelante y olvidarse del pasado. Entonces es verdad que Franco fue un dictador y Franco fue un dictador que estuvo 40 años en España que luego esa transición que se hace con esa frase tan famosa de la ley a la ley sale bien. Con lo cual dejemos, yo creo, tranquilamente a los muertos y miremos hacia el futuro porque yo creo que los problemas de los españoles no son mirar hacia atrás de dónde está o no está enterrado. Franco, yo creo que ese es un tema que ahora mismo a la mayoría de los españoles les daba igual. Y mira, yo os voy a poner un ejemplo. Es verdad que mi generación fue una generación en la que, por decirlo de alguna manera, oímos hablar mucho de la guerra civil y no queríamos ya oír más hablar de la guerra civil. Y os voy a poner un ejemplo. Nosotros, en fin, habiéndonos dedicado a esto de la cosa pública, cuando quitan una estatua de Franco de un sitio de Madrid, mis hijos me dicen ¿y dónde estaba? Porque ellos no sabían dónde estaba la estatua de Franco. Eso era algo que estaba totalmente superado en la sociedad española y que ahora se ha vuelto a poner encima de la mesa cuando a nadie le importaba. Este era un tema ya superado. Hola, Ana. Muchas gracias por venir a esta universidad. Yo tenía dos preguntas que creo que las podría enlazar. La primera es si cree que ETA ha terminado definitivamente. Es verdad que ahora no mata, pero está en las instituciones, la tenemos en el Congreso. Y la segunda pregunta es cómo afrontaron cuando ETA intentó terminar con la vida de su marido y qué le llevó para continuar en política y seguir luchando por el bien común, como has comentado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues, mire, en primer lugar, tienes razón en lo que dices. Yo creo que ETA, creo, espero, no vuelva a matar, pero por decirlo de alguna manera, se acaba con ETA desde el punto de vista policial y se acaba con ETA por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues, son fantásticas y además hay una clara voluntad política de terminar con ETA y se termina. Lo que ocurre es que después estamos perdiendo lo que se llama, ahora ya una palabra ya se ha traído y llevada a la historia del relato. Yo creo que es una historia, es que yo creo que las historias, hay veces que hay que terminarlas con vencedores y vencidos. Y no puede ser que acabemos la historia del relato de ETA, pues, como si no hubiera pasado nada y como si todos hubieran sido igual. No, perdón, no. Unos mataban y otros morían. Y entonces no puede ser que la historia quede como si no hubiera pasado nada y que se desdibuje y se falsifique la historia de España, porque luego si no acabamos con las leyes estas de memoria histórica que tratan de reescribir la historia. Y creo que reescribir la historia nunca es bueno. Y luego, claro, evidentemente, tienes todas las razones, está en las instituciones. Es que alguien nos hubiera podido decir hace unos años que en Navarra iba a estar en las instituciones Bildu. No nos lo hubiéramos podido creer. Porque hay que decir una cosa, que al País Vasco le falta, por ejemplo, siempre ha tenido una fijación que era Navarra, porque Navarra forma parte de la historia de España, es la historia de España. Y si incorporan a Navarra, al País Vasco, Dios no lo quiera, entonces, evidentemente, tendrían esa historia de España que les falta, pero sí me parece realmente muy triste. Lo de que esté Bildu, por ejemplo, y eso, bueno, ha sido el Partido Socialista quien lo ha propiciado. Y respecto al atentado de mi marido, yo me propuse una cosa. Hay una frase que es de Juan Pablo II, que viene a lo mejor, que es a lo único que hay que tener miedo es al miedo mismo. Con lo cual, yo, cuando el atentado de mi marido, que además no voy a contar la historia, porque, en fin, tenía una historia anterior. Bueno, yo creo que fue la Providencia, no voy a contar la historia, porque es bastante larga, por qué fracasó el atentado. Pero yo sí me propuse que eso no iba a cambiar mi vida. Y en ese momento me vinieron mucha gente y me decía, bueno, tienes que ir con los, debéis ir vuestros hijos y tú, con un psicólogo, quería que fuéramos con un psicólogo y lo atentado. Dije, no, 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 lo agradezco muchísimo. Pero yo creo que en la vida cada uno tiene que crear sus mecanismos de autodefensa para aquello que te ha tocado vivir. A mí, evidentemente, me tocó convencerme que a mi marido le querían matar y entonces yo misma tenía que crear mis propios mecanismos de autodefensa. Y a mis hijos, yo no traté de ocultárselo a mis hijos, vimos saltar por los aires el coche no sé cuántas veces en la televisión porque dije, no puede ser, tú tienes que enfrentarte a la realidad. Y yo esa misma tarde, a los tres días, que estuvimos dos días en el hospital, al volver a casa dije, hoy bajo al garaje, meto la llave en el coche y hago el mismo trayecto, porque es que era el trayecto del colegio de mi hijo, o si no, no lo voy a hacer nunca, porque la otra opción era quedarme en casa y dije, no. Y entonces, evidentemente, bajé y tal, y dije esto. Y luego, nunca he querido ni ponerles cara, ni seguir el juicio. Si alguien me dice ahora, ¿quiénes eran? ¿Dónde están? ¿Qué pasó de ellos? No tengo la más mínima idea. Y tengo además que decir que nunca he vuelto, que no he tenido miedo, esto no sé si es una inconsciencia o no, pero vamos, no he tenido miedo, ahora ya es normal porque han pasado muchos años. Pero tampoco tuve... Al principio sí celebraba el año, cada año, hacía una celebración, como un nuevo cumpleaños. Teresa. Buenos días y muchas gracias por acudir a la llamada de la universidad. Y yo le quería hacer dos preguntas, la primera un poco más política y la segunda más personal. ¿Qué cree que necesitan o que tienen que tener los partidos políticos en la actualidad para recuperar la confianza de la sociedad española en estos momentos que vivimos con tantas elecciones, en las que no son capaces de formar un gobierno con todo el tema de la corrupción? Y luego, en segundo lugar, la pregunta más personal es ¿qué le fue más difícil a usted? ¿Ser mujer del presidente del gobierno o ser alcaldesa de Madrid? Muchas gracias. Bien, respecto a la primera pregunta, la verdad es que me sería difícil contestarla. ¿Qué tienen que hacer a los políticos para recuperar la confianza? Es verdad que estamos en una crisis de confianza. que esa crisis de confianza no solamente es en España, sino es en todo el mundo. Por las dos cosas que decía antes, yo creo que cuando, en este caso, cuando los españoles vean que los políticos son capaces de resolver los problemas que ellos pueden resolver, que evidentemente no son todos, pero que son una parte, crear el marco, pues yo creo que eso es lo que volverá a hacer recuperar la confianza. Yo creo que al final cualquier institución tiene que poner de manifiesto su utilidad y entonces la gente que se dedica a la política tiene que ser capaz de que la gente vea la utilidad de su actuación para su vida diaria. Cuando, pues no sé, los que estáis aquí, acabéis la carrera y veáis que os es más fácil encontrar un trabajo o no respecto a otros momentos, pues eso será lo que os hará aceptarles o no aceptarles, apreciarles o no apreciarles. Respecto al tema de la corrupción, yo creo que el tema de la corrupción ha hecho muchísimo daño, pero me gustaría también decir una cosa, porque la corrupción no es tanta como la que parece, porque no vamos a entrar a poner ejemplos, pero ha habido muchos casos de corrupción que luego se han demostrado que no han existido, porque hay, esto se ha hablado mucho, pero hay la famosa pena del telediario, que han destrozado y destruido vidas, que después ya no hay quien recupere la fama de esa persona. Entonces yo creo que eso habría mucho que hablar y habría mucho que hablar de muchas actuaciones, de cómo se está actuando, en fin, creo que eso ya daría para otra, daría para otra materia más específica, pero sí que me gustaría decir que creo que la mayoría de los políticos no son corruptos, como la mayoría de, me da igual, la mayoría de los periodistas no son corruptos, la mayoría de los arquitectos no son corruptos, la mayoría de los actores no son corruptos, la mayoría, o sea, yo creo que hay una minoría y que me parece que no es justo la generalización, pero vuelvo a decir, eso se produce no solamente aquí, sino que se produce en todo el mundo y probablemente son por las características del mundo, por lo que decía antes, el cambio en la forma de comunicación, que todavía no nos hemos adaptado a esa forma de comunicación y luego el cambio en el mercado laboral, pues sin duda, eso hace que se juzguen muchas cosas con unos ojos más críticos, que se juzgue con ojos más críticos a la gente que, por decirlo de alguna manera, más se ve y que tiene una actuación política. Respecto a que, ¿cuál ha sido el momento? ¿Has dicho mejor o...? Sí, pero que, ¿cuál ha sido el momento más difícil? ¿Se ha hablado de ser más críticos? No, yo creo que ha habido momentos específicos más complicados y más difíciles. Sin duda, el momento más difícil ha sido el 11M. O sea, todos los temas relacionados con el atentado, pérdidas de vidas, en fin, lo más difícil. Entonces, esos han sido, sin duda, los momentos más difíciles y los momentos más buenos, pues ha habido muchos. No podría decir, más difícil, bueno, es difícil ser mujer del presidente del gobierno porque además, por decirlo de alguna manera, tú en España ese papel no existe como tal papel. O sea, no hay, no existe un papel escrito que tú cuando llegues leas y digas, estas son mis funciones. No existe. Entonces, cada uno, en este caso cada una, porque todavía no ha habido ninguna mujer presidente del gobierno, cada una ha tenido que conformar el papel conforme a lo que le parecía. Tengo que decir que para mí me ha parecido un privilegio, sin duda. Me parece además, yo sin duda renuncié a tener en ese momento, por decirlo de alguna manera, una vida profesional más intensa, no solamente durante esos años, sino los anteriores, porque los años anteriores mis hijos eran muy pequeños y también allí y yo tenía, si uno se dedicaba de manera a su carrera, pues yo, evidentemente, alguien se tenía que ocupar de nuestros hijos, con lo cual, yo, pues subordiné una posible carrera propia y estoy muy satisfecha de haberlo hecho porque me parece que ha sido sin duda un privilegio. Y luego lo de ser, pues ya, bueno, pues lo de ser alcaldesa de Madrid también. Me ha parecido, me ha parecido también un privilegio poder retomar mi vida profesional después de que mi marido hubiera terminado la presidencia del gobierno, pero tengo que decir que los años de la presidencia del gobierno aprendí muchísimo, tuve unas oportunidades increíbles y pude hacer muchas cosas que traté que fueran útiles y entre otras pues la fundación de la que hablaba íntegra y la que hablaba antes el rector. Aprovecho que tengo el micro un poco. Quiero ahondar un poco en dos cuestiones que ha dicho hablando sobre la entrada a la Moncloa y también la salida con el 11M que justo, pues ya sabemos todo lo que ocurrió. Yo creo que todos los que estábamos en Madrid por el 2004 recordamos o por lo menos nos ha tocado mucho. Me gustaría saber primero que pasa por la cabeza nada más entrar a la Moncloa y ver que esta va a ser tu casa como mínimo cuatro años y luego terminaron siendo más. Como que se te tiene que venir un poco el mundo encima, Cómo fue esa sensación y también el 11M vivirlo desde la Moncloa. Cómo fue eso y cómo fue ese día que me imagino que no se olvida fácilmente. Gracias. Gracias. Pues mira, el primer momento, el día de la llegada de una gran ilusión. Sin duda. O sea, yo creo que además en ese momento había una gran ilusión en la sociedad española. El año 96 yo lo recuerdo, bueno, un año fantástico, vamos. La llegada a la Moncloa tengo además la suerte de tener unos hijos que siempre se consideraron parte de aquello. O sea, tú puedes o tener unos hijos que te ven como que no se consideran pero ellos estaban tan contentos porque nos veían a nosotros que fue llegar fue algo pues realmente pues un momento de ilusión muy grande, sin duda. Luego además yo cuando llegué allí inmediatamente miré aquello y dije esto tiene que ser nuestra casa porque como tú dices hubieran sido en cualquier caso cuatro, que fueron ocho, fueron los ocho últimos años que yo viví con mis tres hijos porque mis hijos que han tenido una cierta tendencia a ser muy prematuros en todo pues entonces mi hija se casó con 20 años mi hijo mayor se fue a trabajar fuera porque había cargado la carrera con 21 años o sea, que yo ahí entré con los tres y salí con uno o sea, que fueron ocho años y conseguí que fuera a mi casa al principio a base de un esfuerzo horrible porque yo que soy bastante peleona pues decidí que había un trozo que aquello era absolutamente privado que era nuestra casa porque creo que eso era fundamental pero tengo que decir que guardo desde ese punto de vista como vivienda lo llamamos la vivienda dentro de ese complejo esto era la vivienda para mí fue mi casa fue nuestra casa y tengo un fantástico recuerdo de la gente que trabajó allí que nos hizo la vida muy agradable y que además o sea, la gente que trabajaba han tenido tales detalles nos han por supuesto todos vinieron a la abuela de mi hija pero todos me llaman el día de mi santo el día de mi cumpleaños van a las presentaciones de los libros bueno ha sido realmente tengo un fantástico recuerdo tengo un fantástico recuerdo de ellos y la salida estoy preguntando la salida pues mira la salida fue muy triste la salida fue muy triste porque es que fue al 11 de marzo no habían pasado dos meses del 11M y entonces yo el 11M lo recuerdo yo no sé bueno algunos de aquí no os podéis acordar pero en Madrid se oía el silencio o sea yo jamás he oído ese silencio o sea era una cosa sobrecogedora porque además yo ese día estábamos en la presidencia del gobierno pero yo era concejal de esta ciudad de la ciudad de Madrid y fue es que no quiero o sea es una cosa realmente terrible yo cuando nos llamaron por la mañana para decir que había sido el atentado yo en los primeros momentos además entró mi hijo mayor como absolutamente porque es verdad que a nosotros el terrorismo de alguna forma en fin no voy a contar han sido muchas cosas mi hijo mayor entró absolutamente que acababa de llegar de Nueva York porque venía a votar bueno fue una cosa terrible yo además bueno toda la vida recordaré la llegada porque yo de repente dije pero si yo yo soy concejal yo me tengo y me acuerdo que iba de la desolación del ayuntamiento en la que realmente pues yo creo que las tres administraciones porque hay que decir una cosa cómo se portaron cómo se portó todo el mundo cómo se portaron los madrileños cómo se portó la gente en los hospitales cómo se portaron en las tres administraciones fue una cosa realmente maravillosa pero vamos yo pasaba de la desolación del ayuntamiento de Madrid a la desolación de la presidencia del gobierno que no sabía dónde estaba o sea la desolación era total muchísimas gracias por estar aquí y quería hacerte dos preguntas la primera es qué cosas hacen falta ahora mismo en la ciudad de Madrid que tú consideres que son importantes y la segunda crees que fue un error no atrasar las elecciones tras el 11M gracias respecto a la última pregunta no no creo que fuera un error creo que las elecciones había que mantenerlas el día que fueran yo creo que en esos momentos cada uno tiene que saber lo que es mejor para el conjunto y evidentemente yo creo que los otros ya pues no voy a entrar en lo que hizo cada uno pero eso yo creo que cada uno tiene que saber lo que es mejor para el conjunto y no para uno mismo y entonces yo creo que las elecciones había que mantenerlas el día que eran yo creo que una democracia consolidada tiene que cumplir las reglas siempre aunque tenga un coste personal que vamos hay que decir que coste personal José María Aznar no se presentaba a las elecciones por decisión propia cuando estaba en el momento más alto de su de apreciación y nunca sabemos cómo hubiera sido la historia si se hubiera suspendido la fecha electoral pero creo que se hizo bien y la primera pregunta bueno a la ciudad de Madrid yo creo que la ciudad de Madrid hizo tiene está muy bien de infraestructuras se han hecho se hicieron cantidad de infraestructuras pero ahora ya está en un momento que se necesita mantenimiento y se necesita mantenimiento y posicionamiento se tiene que saber qué es lo que se quiere hacer con la ciudad de Madrid la ciudad de Madrid ahora mismo está bastante bien tiene unas cuentas que están razonablemente saneadas probablemente ahora mismo no hace falta hacer infraestructuras importantes pero si hace falta mantener las que se tiene y luego yo creo que la ciudad de Madrid tiene que tener una posición clara en el mundo yo creo que Madrid es una capital debe ser una capital iberoamericana no nos damos cuenta lo que es tener al otro lado del Atlántico esa cantidad de personas que hablan nuestro mismo idioma y esos vínculos y esas relaciones que tenemos con ellas eso sin duda hay que ponerlo en valor creo sinceramente y no lo digo por estar en una universidad que Madrid puede ser un hub educativo por esas mismas razones porque es la situación que tiene Madrid es una ciudad europea con un especial vínculo con Iberoamérica un hub de transportes una ciudad muy cerca de África donde hay ya muchos países que están en vías de desarrollo una ciudad por supuesto europea dentro de la Unión Europea una ciudad en la que relación precio calidad gana cualquier comparación con un clima fantástico entonces yo creo que hay que tener unos objetivos ambiciosos y tener una posición en el mundo y yo creo que Capital Iberoamericana Capital Cultural Hub de Educación bueno pues creo que son fantásticos servicios tenemos unos servicios sociales tenemos servicios para personas mayores y tenemos que saber eso no solamente Madrid probablemente si no hay políticos que sepan mirar lo que ocurre desde el punto de vista demográfico y hacer políticas con vistas puestas a más largo plazo tendremos muy grandes problemas bueno en primer lugar muchas gracias por asistir y bueno mi pregunta va en relación con la de la compañera y es si en algún momento siente que se le ha cuestionado más por el hecho de ser la mujer del presidente del gobierno que por su propio trabajo como es el de ser política y en relación con esto que si siente que al ser mujer le ha sido más difícil el llegar a altos cargos o a puestos de poder muchas gracias bien respecto a la primera pregunta sin duda sin duda ha sido más difícil pero ha sido más difícil por una cosa está mal que lo diga yo pero bueno mi marido ha sido un líder o sea yo creo que esa es una y los liderazgos las personas que tienen un liderazgo fuerte y que son líderes o se les quiere o se les aborrece no suele haber un punto intermedio y entonces los que le aborrecían conmigo hay que decir que se cebaron yo nunca he sabido comunicar tengo que decir que además en la época en la que yo estaba en la alcaldía opté claramente por no gastar dinero en comunicación porque es que no teníamos para nada y entonces como no podía pagar las casi no podía pagar la limpieza como está en comunicación entonces eso unido o sea yo no gasté un duro en comunicación con lo cual yo comunicaba fatal y luego además a mí o sea quisieron hacer como una continuación y decir no hemos podido con él vamos a ver si podemos salir y yo me pasé durante un año a lo mejor que cuando yo salí a hablar en el Ayuntamiento de Madrid me hablaban del 11M o sea yo hablaba por ejemplo de que habíamos hecho no sé cuántas residencias de ancianos o qué tal y entonces me hablaban del 11M entonces pero bueno eso era así y es que no quedaba o sea no quedaba otro remedio por ser mujer no no lo creo o sea yo creo que ser mujer fue difícil mi generación porque yo pertenezco a una generación en la que no había igualdad jurídica hasta que no llega la democracia a España y no se reforma el código civil a la mujer española se nos trataba el tratamiento que teníamos en el código civil era como una menor o un incapaz yo no podía abrir una cuenta corriente sola o sea yo mi primer salario no pude abrir una cuenta corriente sola porque lo tenías que abrir con tu padre o con tu marido el código penal tenía un tratamiento distinto para la mujer que cometía adulterio el hombre que cometía adulterio a la mujer se la podía condenar y al hombre se le podía mandar a un extrañamiento a Canarias por ejemplo con lo cual era un poco distinto pero yo o sea mi generación es la generación que hemos visto hacer la transformación y de vivir crecer en un principio en un país que no tenía igualdad jurídica he visto toda la evolución y luego tengo que decir una cosa yo tuve desde el primer momento desde muy claro desde el primer momento que yo quería tener una independencia económica porque es la única independencia real y entonces yo por eso hice una carrera hice oposiciones que en ese momento tengo que decir que era había más mujeres de mi generación y de la gente que había alrededor mío que no trabajaban que que trabajaban y a mí me acuerdo que al principio no pues había gente que me decía dejarás de trabajar y yo decía no qué horror no bueno porque creo que puede ser compatible pero yo después en la vida profesional hombre no o sea ha sido más lo que tú preguntabas antes no sé si en el mismo caso al revés hubiera sido si llega a ser una una mujer presidente del gobierno y luego su marido se dedica pues no sé si hubiera sido lo mismo bueno buenas tardes y yo quería preguntar principalmente sobre la corrupción que cuál es la mejor manera a la que le llega el mensaje a los políticos sobre el descontento de la sociedad no sé si el voto blanco a lo mejor poner un tuit o las manifestaciones cuál es la mejor forma que tiene la sociedad para poder comunicarse con los políticos no sé si están descontentos con la obra de la M30 me estoy poniendo un ejemplo cuál es la mejor forma de hacer llegar al político el mensaje sobre la sociedad bueno gracias yo creo que ahora mismo es fácil hacerle llegar el mensaje o sea yo creo que ahora mismo el no sé es fácil y no es fácil porque yo creo que las redes sociales que son sin duda un instrumento muy bueno de comunicación pero sin duda es también un lugar donde la gente vierte muchas ocasiones sus desesperanzas sus problemas y las fake news son una realidad o sea yo creo que todo el mundo debe tener ese sentido del bien y del mal para lo que pone en la red que responda a la realidad a la verdad y no la mentira porque yo creo la verdad es de las cosas más importantes pero la verdad hay que ejercerla por parte de todos a mí si me dices pues yo creo que sin duda votando que no que quieres votar en blanco vota en blanco esa es una manera de mostrar tu desaprobación creo que es más expresivo el voto en blanco que el no ir a votar tú si no vas a votar pues puede ser porque estás porque te ha hecho tarde porque también es un desinterés sin duda pero porque te has ido de viaje o porque lo que sea y yo creo que en cambio el voto en blanco es una manera de tú demostrar tu desaprobación de todas maneras yo si fuera tú miraría el arco político y miraría de todo el arco político qué es lo que más se acerca o qué es lo que está más cerca tuyo pero creo que el acto de votar es serio yo creo que antes de votar o de no votar o de votar en blanco hay que pensarlo mucho y saber qué quieres para el futuro de tu país y actuar en consecuencia vale ya va por allá buenas tardes lo primero gracias por venir aquí y darnos la oportunidad de preguntarle cosas usted ha dicho que tiene una gran vocación de servicio público a la sociedad y supongo que por ello le preocupa la burbuja del alquiler porque bueno sabemos que tiene consecuencias directas en la sociedad hay mucha gente que no se puede permitir una casa en Madrid a día de hoy entonces declara influencia social entonces me gustaría preguntarle la primera pregunta qué medidas cree que se podrían impulsar desde el ayuntamiento de Madrid para frenar este problema y en el mismo contexto en el mismo campo de la crisis con la burbuja del alquiler si cree que fue un acierto vender 1860 viviendas públicas a Blackstone en 2013 muchas gracias te voy a empezar por la segunda parte si creo que fue un acierto te voy a decir porque creo que fue un acierto en ese año que estábamos en el peor momento de la crisis había una ley una ley del gobierno de España que decía que las empresas públicas o bien se hacían viables o había que cerrarlas la empresa municipal de la vivienda y suelo tenía 700 millones de euros de deuda y 600 trabajadores entonces había dos opciones o vender vivienda pública o cerrar la empresa y que se fueran a la calle los trabajadores la deuda además de la empresa municipal de la vivienda y suelo hay una palabra que se utilizó como parte de la deuda municipal había una obligación por parte del gobierno de España de cumplir los objetivos de déficit con la Unión Europea yo no sé si recordáis que en aquel momento hubo incluso un momento que se habló que España saldría del euro si no se cumplían los objetivos durante ese año precisamente el reino de España disminuyó un punto el déficit de ese punto no disminuyó cuatro puntos de esos cuatro puntos uno era de los ayuntamientos españoles y de ese y de ese un punto que eran de los ayuntamientos españoles 25% era de la ciudad de Madrid eso en primer lugar en segundo lugar se respetaron como no podía ser de otra manera todos los alquileres que tenía el ayuntamiento de Madrid en esas viviendas todo lo que se ha dicho sobre que si se echaron o no se echaron era falso no se echó a una sola persona por parte del fondo que lo compró porque eso iba en las condiciones del contrato también me gustaría decir otras dos cosas más que no sé si tú te lo conoces en tanta profundidad o no la empresa municipal de la vivienda y suelo que es una empresa con capital municipal pero no se rige por el derecho público sino se rige por el derecho privado no solamente la empresa municipal de la vivienda y suelo todas las empresas públicas tanto municipales como estatales se rigen por el derecho privado porque precisamente en su momento se dispuso que se rigieran por el derecho privado para hacerlas más ágiles aún así se vendieron con los principios de concurrencia y publicidad y además y otra cuestión más por si no la conocías evidentemente quienes eran responsables del procedimiento de venta no era la junta la junta de gobierno de la ciudad de Madrid era el consejo de administración de la empresa municipal de la vivienda y suelo de la que ni yo formaba parte como alcaldesa de Madrid ni estaba ni la junta de gobierno en una empresa municipal está por un lado el gerente en segundo lugar el consejo de administración en la que estaban gente de todos los partidos políticos y en tercer lugar la junta municipal la junta de gobierno que es la junta general de la empresa municipal de la vivienda y suelo y te voy a decir una cosa más en esos años en la que la crisis fue brutal ¿qué hubiera sido si no hubieran venido los fondos de inversión? ¿sabes cuántos millones se invirtió en España Blackstone? veintitantos mil millones en ese momento no había en Madrid no había ni una grúa ni había nada no se hacía nada se destruía empleo todos los días entonces todo esto que se dijo con motivo de esta venta hay una posibilidad tú puedes votar a un partido que quiera una economía cerrada en la que no se tenga que cumplir objetivos de déficit en la que no se tenga que cumplir objetivos de deuda una economía cerrada en la que tú puedes dar la máquina y decir bueno pero esta no es la economía española entonces tú la economía española es una economía abierta en la que tú tenías que cumplir unos objetivos de déficit y yo fue lo que hice y mira otra cosa más el otro día el presidente del gobierno el señor Pedro Sánchez en una intervención que tuvo en Naciones Unidas ¿sabéis con quién se reunió? con Blackstone y sabéis lo que le dijo a Blackstone que le garantizaba la seguridad jurídica entonces yo te invito a que entres lo encuentras muy fácil entra en internet y mira la intervención del señor Pedro Sánchez en Naciones Unidas diciendo que garantiza la seguridad jurídica a Blackstone porque no es que se lo vendiéramos así perfecto la última sí sí aquí bueno es un honor tenerla aquí este día en primer lugar quisiera agradecerle de manera personal el hecho de que dijera de que Madrid fuera capital iberoamericana puesto que yo vengo de Cuba hombre por lo tanto es como un honor estar aquí con usted hoy yo tengo dos preguntas uno un poco de carácter de filosofía política a su persona y otro un poco en torno a la política actual como se está viendo la primera es el pensador Max Weber de inicios del siglo XX decía que había una ética en la política que tenía doble juego ética de la responsabilidad una cara al público y una ética de convicción más en el entorno privado y familiar en su vida personal considera realmente esto posible o es el hecho de que Ana Botella es la misma cuando vivía dentro de la vivienda y cuando estaba frente al ayuntamiento o como esposa del señor presidente y la segunda pregunta es la crisis de la derecha actual se presenta por el hecho de la división tan grande que se ve a nivel histórico en tres partidos y la victoria de la izquierda fue por el hecho de la unión entre Podemos y PSOE aunque conocemos los hechos actuales como van o es el hecho simple de que el español se ha cansado de la derecha por el problema de la corrupción etcétera muchísimas gracias bien en primer lugar me alegro mucho que estés aquí sabes que en España queremos muchísimo a Cuba eso es obvio decirlo porque además nuestras relaciones han sido tan hasta tan recientes porque el año 98 está ahí al lado pero además es que es muy difícil no encontrar en España una familia que no haya tenido una relación con Cuba yo por ejemplo el padre de mi marido fue al colegio en Cuba al colegio Belén y una hermana suya vivió allí porque 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 nació allí porque estaban ahí trabajando su padre o sea que pero como es a muchas hay muchísimas familias que tienen una relación con Cuba reciente respecto a lo que me has dicho de la ética como si fuéramos la parte privada en la parte pública yo sinceramente creo que con todos mis errores y defectos mis equivocaciones pues creo que básicamente he sido igual y respecto a la crisis de la derecha en España aparte de pues lo has dicho tú por la corrupción sin duda que vuelvo a decir que la corrupción no es tanta como parece y eso se irá demostrando poco a poco porque todos esos casos que ha habido algunos ya que se han cerrado y hay otros que no pues habrá otros muchos que se irán cerrando pero habrán dejado ya muchas personas por el camino eso es eso es una realidad y creo que la crisis de la derecha española se debe también a otra cuestión yo creo que cuando tú tienes unos electores que te votan en base a unos principios y no eres fiel a esos principios eso produce una crisis y entonces no voy a entrar en nombres ni en épocas porque pero vamos a ver la división de la derecha española es consecuencia de lo anterior de repente no se levantan un día los españoles en el día de las últimas elecciones que ya no me acuerdo cuál es porque ha habido tantas el día de las últimas elecciones el 26 de abril bueno pues el 26 de abril los españoles no se levantan por la mañana y dicen anda hoy vamos a producir una fracción una fractura en la derecha española y antes todos votábamos al PP y ahora vamos a dividirlo entre entre Ciudadanos Vox esto es debido a lo que se hizo anteriormente una de esas cosas es la corrupción pero otras muchas podríamos decir cómo se no actuó en Cataluña más que cómo se actuó cómo no se actuó y como eso podría poner otros muchos ejemplos que tampoco los voy a poner porque bueno pues al fin y al cabo estoy bastante cerca ¿no? y entonces no voy a poner esos ejemplos pero creo que de aquellos polvos vinieron estos lodos y entonces ahora hay que volver a reconstruir el espacio de centro-derecha y bueno lo mismo podría decir porque ha pasado con la izquierda ¿no? con la izquierda pues ahora parece que también se está dividiendo mucho perfecto pues nada muchísimas gracias Ana por venir por estar aquí un rato con nosotros y eso cerramos ya muchas gracias muchas gracias